Hola fortniteros, ¿cómo se encuentran? Espero que estén bastante bien. Soy Gabriel Furi y bienvenidos a un nuevo video de Fortnite Battle Royale. Bueno, en esta ocasión les voy a estar mostrando cómo completar más bien las misiones de la semana 8, temporada 1, capítulo 3 de Fortnite. Bueno, la primera que vamos a tener es Recupera Vida al Consumir Vallas Clombo. Para esto vamos a dirigirnos a los lugares que en este momento estoy mostrando en pantalla, donde puede haber distintas Vallas Clombo. Yo específicamente sugiero ir cerca del diario El Planeta. Una vez que llegue les mostraré. Bueno compañeros, muy cerca del diario El Planeta, permítanme, déjenme tomar las frutitas antes de que me ataquen o algo. Muy cerca del diario El Planeta vamos a venir específicamente a este lugar. Como pueden ver estoy muy cerca del templo. Vamos a venir y aquí sugiero perder un poco de salud, vida obviamente. Necesitamos perder 30 en total para recuperar los 30 con estas vallitas, ¿no? Obviamente. Entonces vamos a volver a intentarlo, cayendo. Excelente. Y justo aquí vamos a empezar a recuperar salud con estas vallas Clombo. Bueno, y específicamente como les comentaba, estas vallas encontrarán muy cerca del diario El Planeta. Ok, o en su defecto podemos compararlas con el personaje de Haven, que se encuentra justo en este apartado, justo donde estoy marcando en este momento. En caso contrario de que no lo encuentren, pues ya les habré mostrado en el mapa específicamente los lugares donde van a poder encontrar vallas Clombo. Y además también a el personaje, ¿no? Bueno, y con eso hemos completado la primera misión. Bueno mis estimados, la siguiente misión que voy a realizar en este momento, precisamente porque tengo la pizza, es... Eh, precisamente toma trozos de pizza de un objeto de fiesta con pizza. Ok, bueno, esta la vamos a completar obteniendo ya sea la... el objeto de la pizza. O también podemos visitar a Pisos Picados, al personaje del tomate. Una vez llegando a Pisos Picados, a él le podemos comprar este objeto. Que bueno, en esta ocasión yo ya he conseguido la pizza, me ha salido de un cofre, es que pueda aparecer. Y lo único que tenemos que hacer es comerlo, o más bien tomar la rebanada de esta manera. Y ya teniendo los dos, es más que suficiente, ¿vale? Habiendo conseguido, habiendo tomado las rebanadas de pizza, ya habremos completado la misión. De esa manera hemos ya completado la segunda misión de este video. Y vamos con la siguiente, que ahora sí efectivamente será destruir distintos tipos de cactus. A cualquiera de estos dos lugares, ya sea el apartado de Chunker o el cañón con dominio. Por ahora los nombres de las ciudades siguen bulleados y no están traducidos. Pero podemos dirigirnos a cualquiera de estos dos lugares, ya que alrededor habrá bastantes cactus. Bueno, vamos a alguno de esos lugares. Bueno, mis estimados, he llegado a una ubicación emblemática llamada cactus colosales. Que precisamente aquí vamos a encontrar muchos cactus, obvio. Es bastante importante venir. Bueno, voy a tratar de deshacerme de este tipo o algo. Para que no estén jodiendo. Pero bueno, es que el llegar aquí habrá bastantes cactus. El llegar aquí nos desbloquea, que vamos a poder encontrar. O bueno, es bastante útil porque vamos a poder encontrar los distintos tipos de cactus. Cactus es bastante importante. Y se encuentra al noroeste de cañón con dominio. Precisamente como pueden ver, me encuentro justo en este apartado. Como lo están viendo. Y lo único que vamos a tener que venir a hacer es destruir los distintos tipos de cactus. Aquí ya llevamos dos, tres, ya más que suficiente. Y con eso es más que suficiente para haber completado prácticamente la misión. Bastante sencilla, si me permiten decirlo. Al momento de llegar o una vez que sabes que tienes que llegar a esta ubicación emblemática. Bueno, pues la siguiente misión que vamos a tener aquí es planea 150 metros después de que el espiráculo de un clombo te lance por los aires. Para esto necesitamos buscar al dinosaurio, al clombo. Una vez que lo encuentre, pues vamos a poder completar la misión. Que bueno, en este momento en pantalla les voy a estar mostrando ya los lugares en donde se ubica o donde van a poder encontrar al clombo. Ok, una vez que lleguen a alguno de esos lugares, pues vamos a poder encontrarlo. Bien mis estimados, y finalmente he podido encontrar un clombo en un oasis, como pueden ver. En esta ocasión pues estoy precisamente en este lugar, en el oasis, justo aquí como pueden ver. Y lo que vamos a necesitar obviamente es subir a este orificio que tiene el clombo y nos vamos a desplazar una vez que nos ha arrojado. Ok, vamos, debemos de avanzar más de 150 metros después de que nos ha arrojado. Y excelente, eso es más que suficiente, con eso habremos completado la misión bastante, bastante bien en este lugar, ¿no? Pero vamos a continuar con la siguiente, que la siguiente misión sería baila para allá en una máquina expendedora durante 5 segundos. Bueno mis estimados, entonces tendremos que llegar a algún lugar en donde haya una máquina expendedora. En esta ocasión yo he decidido venir al santuario, no sé por qué me gusta este lugar, para máquinas expendedoras. En este momento en pantalla les estaré mostrando dónde están todas las máquinas expendedoras, pero precisamente yo elegí venir a la que se encuentra en el santuario, en la parte norte. Y ahora sí, justo aquí después de que ya les he mostrado los lugares. Y ahora lo único que vamos a tener que hacer es utilizar un gesto durante 5 segundos, es decir, cualquier baile que necesitemos. Y listo, con esto sería más que suficiente para haber completado la misión, como pueden ver, bastante, bastante sencillo. Bien, después de un muy arduo trabajo están viendo que acabo de completar la misión de hacer daño con explosivos. Para esto necesitamos haber buscado un lanzagranadas o tener granadas o lapas para poder hacerle daño a un enemigo con explosivos, obviamente. Y bueno, como pudieron ver, pues se completó la misión hacer daño con explosivos, que es de las más difíciles, yo creo, de esta semana, porque forzadamente tienes que hacer daño con explosivos, lo puede lograr, pero vamos a continuar con la siguiente misión, venga. Y vamos a poder continuar con la siguiente misión, que sería la última de este video. Es Habla con Haven, Shanta o Galáctico, que en el mapa se muestran, obviamente. Yo en esta ocasión me voy a dirigir a el personaje que se encuentra cerca de Cañón Condominio. Vamos directamente a ese lugar. Una vez que llegue al lugar les voy a mostrar. Bueno, foraniteros, precisamente voy llegando al lugar en donde se encuentra este personaje, que es Shanta. Y exactamente como lo indica la misión, estoy justo en este lugar, vamos a hablar con ella. Y con eso habremos completado ya esta misión y sería la última de esta semana, la última de este video. Por lo tanto, la última que vamos a poder completar de la semana 8, ¿vale? Es más que suficiente. Y pues bien, amigos, por eso ha sido todo por este video. Espero les haya gustado, les haya servido, les haya funcionado, les haya entretenido. Que les sirva para que ustedes también puedan completar todos esos puntos de experiencia, conseguirlos y seguir subiendo el nivel. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí, muchas gracias por haber visto este video. De verdad, se los agradezco demasiado. Por último, me gustaría comentarte que puedes seguirme en mis redes sociales, que en este momento se están apareciendo en pantalla. Y también se encuentran en la descripción de este video, ¿no? Si te gusta mi contenido, puedes seguirme apoyando por allí. Además, hay otro tipo de contenido y además actualizo cada que suba un nuevo video a YouTube. Por si te interesa mi contenido, pues puedes apoyarme por allí. Muchas gracias por haber seguido este video. Muchas gracias por haberlo visto hasta este punto. De verdad, se los agradezco demasiado. Nos vemos en el siguiente video y cuídense bastante, forneteros. Hasta la próxima. Nos vemos. Adiós.